Para este avance del desafío de voz, al parecer va a haber unos castigos bastante complicados. El más difícil parece ser el de pasar 24 horas en playa baja a la intemperie y sin nada. Luego sigue el de cargar cosas pesadas o el de estar atado con unas bolas de cemento. La verdad es que este castigo sería fundamental porque debilitaría mucho a la persona que va a ir a la prueba de capitanas. Entonces, de esta prueba es bastante importante porque depende de muchas cosas. Lo cierto es que ahora los participantes tienen que darla toda para poder salvarse de este castigo. En especial Alfa, que ya tiene tres chalecos y si no gana esta prueba, tiene probabilidad de que le enchalequen a las cuatro mujeres. Esta prueba será en la piscina, parece que es de sumergirse y desenredar cosas debajo del agua. Y al parecer, pues favorecería a cualquier equipo, aunque va a ir Aleja. También vemos por ahí a Iván. Vemos que Guajira dice que está un poco asustada, va a ir May. Sabemos que May a veces en esta pista se raja. Así que cualquier cosa puede pasar en este box. Y ya cada vez estamos más cerca a la etapa donde van a ser solamente dos equipos. Y aquí sí se va a saber la verdad. Pues yo sé que hemos hablado mucho, hemos hecho muchos spoilers, pero lo cierto es que hasta que no se transmite el capítulo no podemos asegurar nada.